Canta y vete Por bien te lo pido No insistas conmigo Que lo que ayer fuimos del todo murió Por tus malas mañas ya te di el olvido Hoy lo de nosotros por siempre acabó Vete pero lejos, lo más lejos que puedas Y a nadie menciones lo que fuimos ayer Lo que nos prometimos, enterrado quedo Y no me hagas presencia que no te quiero ver Lo que nos prometimos, enterrado quedo Y no me hagas presencia que no te quiero ver Vete pero lejos, vete de mi bello Que tus procederes no tienen perdón Ya poco me importa Que tu no me quieras Ganaste el olvido de mi corazón Ya poco me importa Que tu no me quieras Ganaste el olvido de mi corazón Ya poco me importa Que tu no me quieras Ganaste el olvido de mi corazón Que este perubazo canta de mi bello Que estos procederes no tienen perdón Ya poco me importa que tú no me quieras Que no esté el olvido de mi corazón Ya poco me importa que tú no me quieras Conozco el olvido de mi corazón Ya poco me importa que tú no me quieras Conozco el olvido de mi corazón Gracias por ver el video.